Manos de Ángel El maestro acuarelista Julio Visconti inauguró una exposición en la sala de la Galería de Arte Argar de Almería, que estaba abarrotada de aficionados, pintores y amigos que querían disfrutar de las nuevas obras del pintor de Fiñana, en la que volvió a sorprender a la nutrida concurrencia con unas acuarelas con una gran limpieza de dibujo, de luminosidad y sobre todo de transparencia en las aguas. Julio Visconti Merino nace en Fiñana, un precioso pueblecito de la provincia de Armería, en junio de 1922. Después de otras disciplinas, inicia sus estudios artísticos en la Escuela de Artes de Armería, con Don Juan Cuadrado Ruiz. En 1945 se traslada a Madrid estudiando escultura con el veterano y laureado maestro valenciano Ramón Mateu Montesinos, quien según el pintor influye mucho en su carrera y vida artística. Es en 1962 cuando el maestro Visconti tiene su primer encuentro con la acuarela, ingresando en dicho año en la Agrupación Española de Acuarelistas de Madrid, donde se dedicó a partir de entonces a practicar incansablemente este procedimiento de la pintura al agua. La temática es muy variada. En un recorrido por la exposición se pueden ver paisajes de Guadís, la Calahorra, San José, las calles de La Chanca y no puede faltar su pueblo, Fiñana, con sus casas, las barcas y marinas de Cabo de Gata y el canal de Venecia que siempre está presente en su obra. Una de las exposiciones del año más esperadas en la Galería de Arte Argar es la que cada año por estas fechas presenta el incansable Julio Visconti. Acompañado de familiares, amigos y sobre todo amigas, Visconti no solo le acompaña el éxito en su arte, también triunfa con las féminas. No sé cómo se las arregla, pero siempre se encuentra muy bien acompañado, rodeado de mujeres. La Chanca de los Artistas La Chanca de los Artistas Junto con el puerto de la luz, del agua, la transparencia y el color que nadie como Julio Visconti sabe aplicar al papel. La acuarela es la herramienta básica de trabajo de este artista que con sus 90 años de edad sigue aportando a la pintura, al agua, un estilo diferente. Los años 70 fueron de plenitud creativa, con una pintura al agua sólida y desprendiendo una luz cegadora, la misma que muestra en sus paisajes de pueblos, marinas, puertos, bodegones y casas del barrio de La Chanca. Un éxito más del maestro Visconti, que sigue sumando triunfos junto con el buen hacer de la Galería de Arte Argar de Almería. La Chanca de los Artistas La Chanca de los Artistas